¡Eso! Música Fanto fino y elegante, la mirada interesante Van temblando las escenas, al pasar de sus cadenas Y el acervo cada día, cuando cruza por mi calle Y construyo fantasías de locuras y diamantes Y yo no, no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Y la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus pies Pero despierto y no vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Música Y eso Y a bailar, a bailar, a bailar Hace un año que se ha ido Y así parte de su olvido que la quiero en la distancia Y alimento la esperanza Y alimento la esperanza de volver al lado suyo Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Hace tanto que sueño su boca, en la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y no vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Y así nos vamos bailando, así nos vamos disfrutando Desde el corazón de Chile, de su baile para el mundo Los principios de Ike Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que vivo